Llevar a las casas donde viven. Sí. Ah, sí. Eso. Y aparte, el viento que había, podían tener ventanas, algo, para... Ah, sí, sí. Y aparte, el que hablaba, no se lo oía, no sé si era un disco o él hablaba. No se entendía nada. Yo le dije después que hable más alto y más despacio. Pero igual, no sé, después andaba mal, no se fichaba nada. Eso es lo de menos, digamos. Pero en general, sí, muy interesante. Muy interesante.